La compañía de teatro musical Missy Producciones cumple sus primeros 30 años de arduo trabajo, buscando que el musical sea un género reconocido en Colombia. Y para iniciar la celebración llegó por una corta temporada al teatro con subsidio Ani, la historia de la famosa niña huérfana. Esto es muy emocionante para nosotros, fueron 30 años arduos de trabajo, pero ahora los que empezaron como niños ya están haciendo teatro musical con los colegios, son ellos los directores, los coreógrafos, en fin, los diseñadores, los directores. Está algo que es muy, muy emocionante y que yo pienso que ya no lo tranca nadie, es como un tren que arrancó con toda la fuerza. Es la oportunidad de ver un gran espectáculo a todo dar. Tuvimos un coreógrafo norteamericano maravilloso que nos hizo todas las coreografías, estamos trabajando la música desde hace muchos meses y estamos dirigidos por Diego León Hoyos y creo que tenemos un espectáculo de altísima calidad con un vestuario de Juliana Reyes. O sea, es un equipo profesional de muy alta calificación y van a ver un musical con todas las de la ley. Lo mismo que lo puedes ver en Japón, que lo puedes ver en Madrid, que lo puedes ver en Nueva York, es lo que van a ver la gente acá con ese nivel, ese rigor y esa exigencia. Definitivamente la vida me puso a hacer en el teatro de Mala porque creo que en la vida real soy muy buena. No, mentira, soy o estoy personificando a la señorita Hannigan, que es la directora del orfanato donde se encuentra Annie, la huerfanita, la protagonista de esta historia llena de amor y de esperanza. Es una mujer amargada, perversa, solterona, borracha, mentirosa y le pasan una cantidad de cosas maravillosas, siempre todo le sale mal. Esta es la primera vez que Jorge Cao trabaja con Missy Producciones, pero pocos saben que este experimentado actor dio sus primeros pasos en los musicales de Cuba. Hace 40 años que no me hago un musical, entonces lo que me di cuenta al trabajar con el rigor de Missy es que el cuerpo recuerda y ya me verán que me estoy moviendo y estoy cantando con dignidad, así que no van a ver solamente un viejo loco que se le dio por ahí a este viejo ahora a hacer una comedia musical. No, el Music Hall ha sido mi vida y esto es un fragmento más de mi vida y me alegra mucho que me hayan dado la oportunidad de poder trabajar en el 30 aniversario de Missy Producciones y de volver a un género que yo amo profundamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!